Tony, tu supuesto romance con la Tenchis, dicen que comenzó en casa presidencial. ¿Nos puedes explicar los detallitos? ¿Cómo fue? Yo estaba sentado, yo tenía a mi izquierda el presidente Chico. Entonces significa que la Tenchis te gusta porque es mercadera aguerrida y buena amante. Y eficiente para poner orden en el mercado cuando tenga que ponerse orden. ¿Crees que se puede cambiar el hecho que la Tenchis tenga cara de huevo de chumpe? No se puede cambiar. El hecho es que a la Tenchis no le gusta que le hagan la avioneta venenera u otras poses exóticas. Pero tampoco dice que no se pueden hacer. ¿Es cierto que la Tenchis en la noche se convierte en tunca? No. Eh, la Tenchis y sus hermanas, tus cuñadas, tienen piojos, pero dicen que por más que se los buscas en el pelo y en el subaco, no se los encontrás. Y los esconden y los sacan cuando quieren. Eh, comparando, ¿quién es más bonita, la Tenchis o la Edith Marroquín? No compares, estamos hablando de dos cosas diferentes. Discúlpame, pero las dos son hembras. ¿Quién es más bonita, la Tenchis o la Edith? Por favor, no comparemos, no hay comparación. ¿Y la Tenchis ya te ha bailado en tanga por la noche? Esa pregunta no te la voy a contestar. ¿Qué crees que pasa cuando uno come bastante papaya y luego va al servicio? Que ahí sale la FIBA. Es cierto que la Tenchis te ha querido ahorcar por la noche cuando duermen juntos. Nunca. Seguro. Nunca. Muy buenas noches, damas y caballeros, queridos diputados. Vamos a comenzar con la plenaria de este día. A ver, este, ¿cómo se llama? Señor Ponce, quisiera preguntarle, ¿qué significa el hecho de que nuestra población urbana, después de comer rámano, repollo y brócoli, estén como que son matraca por la noche? Significa. ¿Qué significa? Dígalo sin pena, hijo, dígalo. Que de alguna manera producen. Dígalo. Gases. Ahora, ¿qué cree usted que esté afectando el hecho de que los diputados en esta asamblea no lleguen a acuerdos que sean efectivos, pues, para ayudar a la población? El cambio climático. O sea, que haciendo una proyección para el 2012, podríamos decir que el efecto invernadero hará que sus mentes de diputados en ese año estén... Masecas. Correcto. Así. Mejor dicho, no se puede. Una pregunta de geografía, señor Ponce. ¿Dónde hacen en pupú los kushes? Sobre la superficie terrestre. Ahora, ¿cómo cree usted que quedaría de atrás, o sea, si se acurrujara con el pantalón abajo, encima de las houses de un cocodrilo? Sin fundamento. Sin fundamento. Bueno, muchas gracias. A ver, señor Angulo. Disculpa, ¿qué podría usted decir, mi amor, sobre mis nichas en comparación con las de la sensual Elizabeth de Cantando por un Sueño? Que son un poco más grandes. A ver, diputado Ciruela, ¿qué quiere decir usted? Que no le entendí lo que me dijo de la sensual y sus tecomáticas. Bueno, entonces, diputado Angulo, ¿le podría explicar al diputado Ciruela qué era lo que estaba diciendo usted? ¿Ah? Abrí la boca, que ahí se va. Sí. A ver. ¿Ah? ¿Ah? Fúrate, decíle. Por si el diputado no sabe. Me disculpa, pero yo soy inteligente. ¿Qué me está insinuando? Le estoy explicando, tal vez así entiende. Vaya, vaya, vaya. Semejante malcriado. A ver, ¿vos cómo sabés que hace más o menos un tiempesillo el año pasado se rumoraba de que yo era una hembra erzótica? Porque a lo mío lo dijo el mismo presidente Funes. Bueno, Jorge, ¿y a vos quién te ha metido en esa plática? ¿Qué no ves que el diputado Angulo no entendía bien que se estaba hablando de esta mamacita linda y erzótica que hoy ya? Hasta hoy lo logró entender, hombre. Me alegro que lo reconozca públicamente. Merece un aplauso, diputado Angulo, realmente, francamente. O sea, los años anteriores nunca entendieron ni hicieron nada. Por eso estamos, estamos. ¡Chau! A ver, diputado Angulo. Bueno, dicen que el locote sirve para encender juego, pero también dicen que se puede ocupar para quitar el pujo. También puede servir para eso. Ahora, hablando de situaciones un poco acércidas aquí del gobierno, ¿cómo se encuentra la diputada Milena Calderón, pues que la veo aquí presente, verdad, después de que se ha rumorado que en la noche, cuando ella duerme, se suben los curuncos a la cama de ella para comérsela entera y picarla? Está con miedo. Nadie merece vivir así. Estúpido. ¿Cómo dijiste, Rodolfo? ¿Qué es eso? ¿Qué malcriado? ¿Qué vocabulario mazo es? ¿Qué no ves que el diputado Angulo es bien delicado? Y tan estúpido, perdón la palabra. ¿Qué no ves que estamos tratando de ayudar a la niña Milena, que es ella que se le suben los curuncos en la noche porque se la quieren hartar entera, hombre, qué grosería. Es más, necesito, por favor, que todos hagamos una colecta para comprarle metilo a la niña Milena y poderla embadurnar toda la noche para que no se la coma a los animales. Eso no se puede. Pues, ¿cómo no? Claro que se puede. Es más, vos y los de tu fracción van a hacer los que la van a embadurnar la primera noche. Nunca lo hemos hecho. Pues no me importa porque hoy sí lo van a hacer. Es más, le van a tener que leer jícaras tristes en la noche para que la señora se duerma. Eso no se puede. Detonen, pero no se puede. Pues lo van a hacer porque así lo digo yo. Bueno, y vos, Ávila Cuel, que es la moladera, ¿qué es lo que querés decir? Que va de rato de levantar la mano. Me niego a que se dé este chanchullo sin un espíritu definitivo. Pues fíjate que lo vamos a hacer, papayito. Es más, en castigo por estar de dañino y ponzoñoso, vos mismo le vas a dar un título, honoris causa de doctora Alanilla Milena, para que ella pueda poner su propia, ¿cómo se llama?, oficina de migración en la que pueda sacar el pasaporte a la gente para que se vaya con coyotes, pero ya como notaria. Es inaceptable. Es inaceptable sin un estudio, sin un... ¿por qué razón lo quieren hacer? Aquí hay gato encerrado. ¡Grosero! ¡Estúpido! ¡Lino, qué es eso, hombre! Y los demás, ¿por qué no hablan, hombre? ¡Defiéndanme! Si yo soy su presidenta, hombre. Pareciera que... Comió la boca el ratón, como dicen los niños. Vos callate, ojudo, metiche, que no es con vos. ¡Estúpido! ¡Ya! ¡Basta! Aquí se termina la sesión. Y por esta instrucción, a mi autoridad, se me van todos para la Bartolina. ¡Estúpido! Mira, callate, 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 te voy a quebrar una seta, se me gusta la gracia de suco. ¡Ja! ¡Jefe! ¡Qué solida! ¡Cosera! ¡No! ¡No! ¡No!